3, 2, 1 The leader de los Topo Points DJ Topo En la nueva Power 103 Sobre lápiz consciente El cual salió en un listado De lo más sonado En un tema Future y Graviel El papá de Ra está bien Yo lo que quiero es que el papá de Ra Logre cosas solo Que nosotros lo lapiciste Estamos esperando eso Pero lápiz está bien señores Lápiz está bien Lápiz un chindego que todavía tiene Uno se le ha quitado eso todavía ¿Eh? Que leí Pero lápiz Es uno de los artistas dominicanos Que más público tiene Perdón Nosotros los lapicistas Que somos lapicistas que nos quillamos Nos retiramos el papá de Ra Y no le hacemos coro Nos seguimos escuchando Topo Point Por aquí Por la nueva Power 103 En breve Otra pregunta más Del líder de los Topo Point Bueno, ahí está DJ Topo Hablando del lápiz consciente Dice Topo que el lápiz salió ahí Con otro artista En un listado En una posición como número uno Y ya, ¿verdad? Pero Topo dice que quiere escuchar Los lapicistas quieren escuchar al lápiz Con un tema pegado Uno solo Pero de él Él solo ¿Eh? 809-338-1037 ¿Qué opina usted de esto, señores? Actívese conmigo a esta hora Saludado para York York Ahí en la zona oriental Que está reportándome la sintonía Escuchando a la emisora Todo volumen York ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas tardes! ¡Hey, buenas, mi hermano! Yo, 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 todo lo ven ¿Cómo es? El cintinela El cintinela El cintinela El cintinela El cintinela El que todo lo sabe El que todo lo ve Y el que todo lo escucha Sí, oye lo que te va a decir, a mi grande Dime ¿Qué está equivocado? ¿Qué está equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya es la pista casi en su final como así sí porque está casi desfasado ya lo que lo que vale ahora el filtro y el fin está casi desfasado en mi opinión el lápiz lo que iba a ser ya ya tú crees que el lápiz ya no va a ser más nada de que derrán y nada de eso es que el lápiz no sabe hacer otra cosa rápida y su época de la ya casi está pasada ay dios gracias mi hermano el cintinela que todo lo ve porque todos los años 809 338 10 37 helio buenas topopoy tú no eres la visitana topopoy porque tú siempre esto va al lápiz todo el lápiz todo el lápiz que papá le van al lápiz usted no es lápiz y tana usted no es la visitar a nosotros la visitamos con esto a una y te tú a ver a ti no te importa él es el mejor y lo será como él sea por el mejor 809 338 10 37 en la buena celo y cuéntame mi hermano que te opinas de lo que dice dj topo de lápiz consciente pero que tú piensas tú crees que el lápiz esto era el lápiz está claro pero tú crees como tú lápiz está que eres tú crees que el lápiz ustedes la visita como dice el día y todo porque todo dice que la visita él dice que los lápiz y está necesitan un tema del lápiz pero solo en verdad sí el topo de la tiene que hacer una rafa ahora en diciembre a partir de tiempo pero tú le está dando entonces la razón a todo porque eso es lo que él dice en contra de los centinelas del que llamó del oyente que llamó pero no disparate aquí ok gracias mi hermano por su opinión ahí está la gente opinando 809 338 10 37 buenas y mi hermanito el bebé gigante lo que papá dj j j flow hey un nombre americano para que tenga una idea de gigante bebé gigante estoy escuchando aquí lo que dice el líder dj topo el líder ahora se va a quitar la barriga el líder si de que tenga eso que te opina de eso bebé gigante yo te voy a decir algo yo estoy totalmente de acuerdo con dj topo el lápiz necesita un dico solo urgente pero que pasa algo bebé gigante él ha tirado dico solo pero que el público no lo ha aceptado lamentablemente el primer a lo primero que hay que acusar de la baja que ha tenido el lápiz a los lapicitas porque porque los lapicitas no están consumiendo la música del lápiz conciente en este momento como base no al contrario los lapicitas lo están apoyando en fiestas pero no están consumiendo su música y como tú sabes si tú tienes estadística de eso bebé gigante pero a la vista está con el álbum que tiró bebé gigante se fue para atrás no por las visitas no apoyaron ese álbum pero que lo apoyaron hermano mío tú buscas cualquier en la lista de los billboards cómo están los álbumes a nivel internacional y nacional de lo que han tirado aquí y tú no encuentras el del lápiz tú crees que si él tira uno de rap tú crees que fácilmente lo apoyen que pasa algo lamentablemente la cotorra del lápiz consciente los raquel ha tirado están vencidas bebé gigante que están que están vencidas la cotorra del lápiz consciente lamentablemente y el lápiz consciente a nivel de ra en este momento tienen la letra vencida porque está tirando letra que a la gente no le gusta no tienen enganche y uno instrumental es viejísimo que tiene la letra que vencida y uno instrumental es viejísimo dios el limonada coco pero después de ahí ya no 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 limonada coco ese fue su éxito del lápiz consciente y el lápiz tiene mucho tiempo que no tengo un éxito solo limonada coco fue el éxito del lápiz después de ahí y el lápiz no 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 hay forma bebé gigante y el otro el que sacó limonada limonada coco y y el boom bambé y el boom bambé y pero que eso no tuvo éxito ese tema ese tema no llegó a tener el mismo repunte que tuvo limonada coco y beigante no lamentablemente porque es que el bajo flojo ahí como hace bajo flojo y tú sabes por qué limonada coco tuvo ese repunte porque fue el primer demo del papá de rap y después de eso vino con el tema con sé que vicini y él y el otro el que anda por ahí ese mismo loquito con él tuvo un tema y se pegó feo pero después de ahí no ha vuelto a semanar bebé gigante no ha vuelto a semanar del papá de rap lamentablemente él lo para y lo llena porque eso hay que tenerlo claro bebé gigante él lo para y lo llena porque los lapicitaban y consumen su urna en la discoteca pero no su música en youtube como obra de plataforma internacionalmente está pobre pero pero como pobre bebé gigante tú crees que a nivel internacional podemos comparar el lápiz consciente con el alfa y jefe no podemos lamentablemente el tipo se ha limitado a nivel de colaboración internacional y el alfa montó al caldivín montó a noel y el lápiz para cuando yo soy hip hop guantú la ronda porque yo no sabe en eso pero ustedes están contaminando la red yo me